Bienvenidas a una edición más de Mancharte. ¿Tenéis latas de conservador en casa como estas que no sabéis en qué usarlas y siempre las acabamos tirando? Pues este es vuestro tutorial. Os voy a enseñar a decorarlas con distintas caras como por ejemplo esta de aquí. Vamos a ver los diferentes diseños que podemos crear de nuestras latas. Y después veremos que usos les podemos dar a las latas como macetas, cubiletes o para guardar cualquier cosa. Así que quedaros en el tutorial y comenzamos. Para comenzar vamos a necesitar utilizar pintura acrílica. Yo he escogido varios colores. Podéis utilizar los que más os gusten. Después un pincel, agua y tres latas de conserva. Comenzaremos con el color amarillo dándole la primera capa de pintura a nuestra lata. Cuando terminemos la dejaremos secar y le daremos una segunda capa para que quede mejor pintada. Y estas serían nuestras tres latas pintadas. Ahora vamos a dibujar tres caras distintas. Así que comenzaremos a dibujarlas primero con lápiz en cada una de nuestras latas. Estas serían nuestras tres caras. Y ahora comenzaremos a repasarlo con los rotuladores que hayamos escogido. Yo en cada una las voy a hacer con colores diferentes. En esta por ejemplo voy a utilizar el color negro y luego darle unos toques con el rotulador rojo. Si tenéis rotuladores permanentes utilizadlos ya que quedará mejor marcado. Y esta última la voy a marcar con negro y con algún toque de rotulador rosa. Y así nos habrían quedado las tres latas ya pintadas con el rotulador. Y por último para darle un toque fin a las latas voy a utilizar la punta del pincel para hacer varios puntitos de colores. Y a comenzar con el blanco. En este caso lo podéis hacer como más os guste. Así me habrían quedado a mí las tres latas ya pintadas con los puntos. Y estos serían los usos que le podemos dar a las latas. Como cubiletes, como maceteros... Si plantáis alguna planta es importante hacerle agujeros a la lata por debajo para que pueda drenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!